Bienvenidos a la asignatura Responsabilidad Civil. La asignatura es de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el décimo primer periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica conocimientos interdisciplinarios en el nivel de grado relativo a la evaluación crítica. La asignatura comprende el estudio del concepto y evolución histórica de la responsabilidad contractual y extracontractual, los elementos de la responsabilidad civil con especial énfasis sobre la noción de daño, factores de atribución, el vínculo de casualidad y sus elementos objetivos y subjetivos, la responsabilidad civil individual directa, indirecta, por hechos de terceros, animales y cosas. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de interpretar los fenómenos del entorno relacionados con su quehacer académico y futuro profesional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.